En un momento en el que además ya que se están haciendo las obras, se puede hacer también una humanización, una urbanización para que la gente que vive allí pueda tener y disfrutar de mejores condiciones de vida, me parece que es un acierto, ha sido un acierto. Lo que ocurre es que muchas veces los ciudadanos le pedimos a las administraciones, ¿por qué hacen una obra ahora y luego la vuelven a abrir para tal? Bueno, pues este ha sido un ejemplo de coordinación de recursos, de coordinación de proyectos, que ha sido un esfuerzo enorme por parte de concejales del grupo socialista, que hay que recordar que eran nueve, no trece, nueve de los cuales efectivamente a tiempo de trabajo, de despacho y demás, pues eran realmente ocho durante gran parte del mandato. Por lo tanto, ese trabajo le va a permitir al actual gobierno encontrarse con muchísimos proyectos ya elaborados, muchos de ellos ya a punto de licitar, otros ya muy avanzados para que puedan, digamos ahora, ponerse a ejecutar. El trabajo de recopilar financiación ha sido un trabajo en el que nosotros queremos, que es la colaboración institucional y estamos también al gobierno actual para que sigan esa línea. Por lo tanto, cualquier dificultad que tengan esas obras, habrá que tratar de subsanarla para que esas obras se lleven a efecto y no se pierda ni un euro, como así ha ocurrido en el mandato anterior, que no se ha perdido ningún euro de todos los recursos que han venido de otras administraciones. Es verdad, como decía, que hay que explicarlo a las personas que lo sufren, pero sería mala cosa que nos pusiésemos a dilatar proyectos, modificar proyectos y que luego determinadas actuaciones se retrasen o no se puedan cumplir con los plazos que se tienen para devolver en tiempo y forma esas ayudas que se recibieron. Cuando nosotros hablamos de la humanización de estos viales, estamos pensando en la gente que vive allí. Creemos que la movilidad dentro de la ciudad no debe primar los coches. Yo recuerdo hace mucho tiempo que esa carretera de Cataboys era famosa por los atropellos que había. Recuerdo muchos años cortes en las carreteras de la gente demandando a las administraciones que se actuase allí para que permitieran que una arteria de comunicación como era esa, en ese momento era más importante, no pusiera en peligro la vida de las personas, que se cobró más de una vida. Y bueno, ya vemos todo el tiempo que ha transcurrido. Afortunadamente ahora se dispone de los recursos que se gestionaron y se consiguieron en el anterior mandato. Ahora conviene, creo yo, que digamos el diseño que se ha hecho para que los hombres y mujeres, los jóvenes, los niños, los mayores, las parejas jóvenes que tienen críos puedan circular por esa vía sin riesgo de su vida. Y bueno, alterar eso hasta el extremo de primar una vez más el papel de los coches y de los automóviles, creo yo que sería un paso atrás. Pero las decisiones, como digo, en este momento ya las tienen otra fuerza política y bueno, estaremos también pendientes de que un diseño que se hizo en su momento primando a los peatones y a los viandantes no se tire por tierra. Bueno, a raíz de estas obras hablábamos del plan E, un plan que uno de los objetivos que perseguía era la disminución del paro y en los últimos días hemos conocido que el paro ha bajado en la comarca en un 3,3% aproximadamente. ¿Cómo valora esta cifra? ¿Cree que es simplemente porque estamos en un periodo estival que suele bajar? ¿O cree que la progresión podría ser la misma posteriormente, en otoño? La situación del desempleo es, digamos, como todo el mundo sabe, la principal preocupación de todos los gobernantes. Precisamente esta preocupación nos ha llevado al Partido Socialista en el anterior mandato a poner en marcha políticas activas de empleo. Se creó el primer centro municipal de empleo que hasta este momento, hasta el anterior mandato, no había. Que, digamos, bajen unos, algún punto, siempre el paro, siempre es una buena noticia, ¿no? Es verdad que es una noticia, es un porcentaje mínimo y que efectivamente tiene que ver, tiene una connotación estacional. Lo que hay que es que realmente ponerse manos a la obra para que también, creo yo, desde las instancias municipales se continúe o se aumente, se incremente, se gestione, se consiga tener, quizás a ver si son capaces ahora en este gobierno, tener la máxima colaboración en materia de empleo con la Ciudad de Galicia para que estas políticas de empleo, que fuimos la ciudad de Ferrol, las que menos recibíamos en euros por habitante en relación con el número de parados que teníamos por parte de la Ciudad de Galicia, confiamos que ahora, que la Ciudad de Galicia, todo el mundo sabe que tiene las máximas competencias en materia de empleo, ahora, aunque sea ahora, aunque así no haya sido antes, que sea ahora, cuando destinen los fondos que nos corresponden como Consello para que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, y a no tan jóvenes que están en situación de desempleo, puedan tener mejores oportunidades de empleo. El tema de empleo es un tema primordial, no solamente se puede hablar de restricciones económicas, sino que hay que saber a qué se dedican esas restricciones económicas. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se restringieran determinados puntos o porcentajes de determinados gastos, si esos recursos se destinaran a la educación, a la sanidad y a las políticas activas de empleo. Ahí estaríamos, sin ninguna duda, todos de acuerdo. Y es lo que queremos ver, que eso ocurra en esta ciudad. Porque aunque los ayuntamientos no tienen, digamos, competencias en materia de empleo, sí hay que comprometerse en esa línea y esperamos que el centro de empleo que está constituido ya en el anterior mandato tenga, si acaso, un mayor empuje, un mayor despegue del que ha tenido, que ha sido muy fuerte y muy importante. Incluso con recursos propios se destinaron en el anterior mandato a las políticas activas de empleo. Es lo que esperamos ver, de tal manera que también desde la administración local realmente esta, digamos, disminución del desempleo no sea simplemente una cuestión estacional, sino que ojalá sí sea ya una tendencia que se inicie de recuperación de la actividad laboral en nuestra zona. Bueno, pues esperemos que en efecto sea así, no solamente estacional. Pues Natividad González Lasso, portavoz del Partido Socialista de Ferrol, muchísimas gracias por haber venido a Espacio Abierto esta tarde, ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Y a ustedes, nada más, les decimos que hasta el próximo programa de Espacio Abierto en el que contaremos con otro invitado de actualidad. Muchas gracias por estar ahí y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.